El Ministerio de Desarrollo Social informó que a partir de hoy estarán acreditados los fondos de la tarjeta única de ciudadanía correspondientes al mes de noviembre. Además recuerda que a partir del mes de octubre se actualizaron los montos percibidos por todos los beneficiarios. De este modo, las personas que recibían 300 pesos pasaron a una acreditación de mil pesos. Los beneficiarios del componente celíacos con cobertura de obra social reciben mil pesos y los beneficiarios que convivan en su grupo familiar con niños de hasta 12 años de edad y o personas mayores a partir de los 65 años de edad, mil 500 pesos. También estarán acreditados los fondos correspondientes al componente celíacos de la tarjeta única de ciudadanía de noviembre. Todos los beneficiarios con celiaquía que no cuentan con cobertura de obra social percibirán una acreditación de 3 mil pesos.